...de MMA, vamos a escuchar a Ramiro Gómez, que nos va a contar sobre justamente la velada que se viene. Vamos con el entrevistado a ver con los detalles que nos cuenta en esta nota. ...en Club Roca BB, torneo de MMA. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. La verdad que ya cada vez falta menos para esta edición, la número 14 de nuestro evento. Hoy en día, Noche Viste, es la franquicia más grande del norte argentino por el trabajo que venimos haciendo, una excelencia en las peleas, en los competidores. En general, digamos, tratamos de tratar bien a todos, tanto a los competidores como a los espectadores. En esta edición tenemos una pelea muy fuerte que es a nivel nacional, como es la defensa de nuestro cinturón, en la categoría crucero. El actual campeón es Christian Jus Soto, que viene con 7 knockouts consecutivos y se enfrenta a Jimmy Villarreal, que es un competidor con muchísima experiencia a nivel mundial, que es campeón mundial y viene con un récord bastante prometedor, más de 16 knockouts. Así que bueno, la verdad que va a ser una pelea para sentarse y disfrutarla. Bueno, justamente de eso se trata, de animarse a los riesgos que puedan ocurrir. En este caso, bueno, la pelea de fondo se anima, el tucumano se anima mucho contra el jujeño. La verdad que el tucumano viene demostrando muchísimo. Él comenzó de menor a mayor, ya viene ganándole a un ex campeón mundial como fue la edición pasada, Maxi Gambarte. Viene ganando a los mejores de todo el norte argentino y ahora apostamos a más. Apostamos que nuestro campeón de nuestra franquicia sea el verdadero campeón argentino, digamos, que se enfrentan todos los campeones. Acá actualmente hay muchísimos campeones argentinos, pero que pelean tan solo en una asociación. Lo que nosotros hacemos es enfrentar a los mejores de cada asociación para que sea un campeón verdadero. Bien, también comentábamos a la audiencia en la semana pasada, el domingo también, en la televisión, de que esto va a ser no tan solo una pelea para amateur y profesionales, sino que es una pelea inclusiva, donde boxeadores, competidores de diferentes capacidades también van a estar subiendo a la jaula. La verdad es así, digamos, nosotros tenemos el evento profesional que arranca a las 20 horas, pero el mismo día a las 10 horas arranca el evento lo que es amateur, en lo cual tenemos más de 130 anotados hasta el día de hoy, tenemos muchísimos chicos, más de 10 chicos con discapacidad diferenciada, en lo cual nosotros le damos la posibilidad que entren a nuestra jaula, que se muestran, que sean felices, porque ellos entrenan igual que cualquier chico normal y tienen la ilusión de entrar a una jaula. Así que nosotros le damos esa posibilidad, digamos, de que ellos se animen y con toda la seguridad, los riesgos que nosotros corremos, tratamos de cuidarnos muchísimo, pero la verdad que ver la alegría de esos niños adentro de una jaula es una felicidad para nosotros como organizadores. Bien, comentanos el valor de las entradas, dónde conseguirlas y a dónde va, y bueno, recordarnos bien a dónde va a ser el evento. Y bueno, sabemos que va a comenzar de las 10 de la mañana hasta las 0 horas. Tal cual. Las entradas están en un valor de 2.000 pesos las populares, 2.500 las Rinzai. Las Rinzai vienen con servicio de mesa, de mozo, muy cerquita de lo que es la jaula, así que tienen un privilegio de estar cerca de nuestro octágono. Las entradas pueden conseguir a través de las páginas de nosotros, Noche Bestia, o también a través de la página AAA, que es uno de nuestros sponsors. Con la compra de tu entrada, participar de varios sorteos que nos regalan nuestros sponsors, tanto remera, indumentaria, producto de limpieza, de automotor, suplementación. Así que va a ser una muy, muy linda jornada. En Club Huracán Bebé, Francia 39. Así es, Club Huracán Bebé, Francia 39. A partir de las 10 horas hasta las 18 horas, la parte amateur, a partir de las 20 horas hasta las 24 horas, la parte profesional. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por el tiempo. Bueno, nos estaremos viendo el sábado 9. Muchísimas gracias a ustedes por la nota, muchísimas gracias por darles la oportunidad de difundir esto que nosotros tanto amamos y que venimos haciendo como muchos sacrificios. Tenemos la fe de que vamos a seguir creciendo y vamos a ser la marca más importante en el norte argentino dentro de muy poco. Muchísimas gracias a todos.